Esta es la información. El comercio informal se convirtió en la principal opción de compra de los Reyes Magos en México. Aunque aún no existe un cierre definitivo de la temporada, se estima que hasta el momento los vendedores ambulantes acaparan el 50% de las ventas totales de juguetes. De acuerdo con una investigación del Diario Universal, la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete estimó que los ambulantes venderán el doble de lo que la industria formal proyecta vender en el mismo lapso. De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, tan solo en el Distrito Federal se estimaba una derrama económica de 1.300 millones de pesos en esta temporada, de los cuales la mitad se quedaría en manos del comercio informal, mientras que el resto se repartiría en establecimientos minoristas y las grandes cadenas de autoservicio. Continúe con la programación de México TV. ¡Gracias!